I'm good money, 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 I'm good Tengo chura en la avenida, traficando por toneladas en esquina Ellos me miran feo, traigo la R15 con la que mato los puercos Llegó el cabrón, el que lo mata y se prende cuatro blondes Sé que te dolió, que tenga money y tú no Ando así, matando los wannabe, si se ponen conmigo tengo una UC Que truena easy, así de fácil, ando cobrando plazas así que Solo dámelo Solo dámelo Solo dámelo Tensilando con to one club, con un par de nenas que se quitan top Mami, solo siéntelo, pégate conmigo y bájate el pantalón Eso sí me encanta, que te pegas conmigo y te lo que contó Sé que te encanta, bájame si perí, que disfrute tu garganta Ella está loco y conmigo se perdió, esto sí se jodió Conmigo más privado, se metió Y ella se puso bien loquita cuando vio que Solo dámelo Solo dámelo Solo dámelo Solo dámelo Solo dámelo Yo soy undel stops Devuelo Güeg, duped money Güeg, du肥, du�� Enough, uh di estabel Su aid, fuerte, afu count Vi arroulto ?!" I love you Oh ! The real fucking company Hey Golden Tú sabes que andamos rompiendo I'm a production, motherfucker